y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal en esta ocasión traemos los mejores mazos para la arena 3 de hecho anteriormente había un había subido un vídeo de los mejores mazos para la arena 2 así que si te lo perdiste te lo estaré dejando en esta tarjeta de notificaciones o igual estará apareciendo al final de este vídeo y también estaré subiendo los mejores mazos para la arena 4 así que en esta ocasión le tocó el turno a la arena 3 por lo tanto acá traigo el las mejores bueno los mejores mazos para ganar tus partidas de la arena 3 así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda así que entonces muchachones vamos a empezar con el vídeo así que revienta ese botón de like y suscríbete al canal y vamos a pasar con el primer mazo que encontraremos en la arena 3 que que viene conformada con las siguientes cartas el primer mazo para la arena 3 viene conformado por las siguientes cartas que encontraremos la primera son las flechas seguido del dragón bebé o bebé dragón después agregaremos lo que son los duendes bueno el duende normal no el duende con lanzas el duende con lanzas el barril de duendes también estaremos agregando la bola de fuego al mini peca eso es muy importante a la mosquetera también vamos a llevar en esta ocasión en este mazo vamos a agregar al ejército de esqueletos y por último estaremos agregando a la zanahoria o a la valquiria así que queda conformado así este primer mazo este es el primer mazo por lo tanto vamos a continuar con el segundo mazo y vamos a ver qué tarjeta se trae el segundo mazo si no te gustó esta primera pues esta segunda te puede gustar porque viene conformado por las tarjetas que son las flechas y también vamos a agregar lo que es el barril de bárbaros vamos a agregar esta tarjeta es muy importante también la bola de fuego vamos a agregar al gigante también vamos a agregar esta tarjeta que es de mega esbirro que esto es muy importante también esto va combinado con este mazo agregaremos al mini peca también agregaremos a la mosquetera y por último estaríamos agregando lo que es el esqueleto así que así queda conformado nuestro segundo mazo este es el segundo mazo así que este es el segundo mazo y vamos por el tercer mazo que estos son los los mejores no vamos con el tercer mazo que quedará conformado con las siguientes tarjetas que se vienen a continuación vamos a ver qué tarjetas se trae este tercer mazo por acá en el tercer mazo vamos a encontrar estas tarjetas que viene equipado pues con las flechas no primeramente vamos a usar las flechas seguido del barril de duendes que esto es muy importante también vamos a usar la tarjeta de la bola de fuego es importante y la tarjeta del gigante esta tarjeta es muy importante también pero vamos a equiparnos también al mega esbirro pues esto es es la verdad es que esto funciona bien y vamos a usar al mini peca seguido de la tarjeta de la mosquetera y por último estaríamos agregando lo que es el ejército de esqueletos ya que esto es también importante así que quedaría conformado así el tercer mazo por lo tanto vamos con el cuarto mazo y vamos a ver el cuarto mazo que se trae por acá vamos a equipar a la arquera primeramente después las flechas seguido de del bombardero no vamos a equipar en esta ocasión al bombardero la bola de fuego también hay que equiparlo ya que eso pues es de gran ayuda vamos a equipar al gigante vamos a equipar también a los duendes en esta ocasión se vienen los duendes vamos a usar al caballero y por último estaríamos usando a la mosquetera así que quedaría conformado pues nuestro cuarto mazo de esta forma pero ahora vamos con el quinto mazo para ver qué les parece esta combinación primeramente estaremos usando la tarjeta de las flechas seguido de la bola de fuego posteriormente ponemos al gigante también vamos a usar al duende forzudo en esta ocasión equipamos al duende forzudo también vamos a equipar a los duendes vamos a equipar al mini peca a la mosquetera y por último estaríamos equipando los duendes con lanza así que de esta forma quedaría pues este mazo así que la verdad este mazo es bastante bueno en especial porque viene con el duende forzudo ya que eso pues trae como que doble no pero así quedaría conformado este mazo este mazo queda conformado por estas tarjetas que están viendo ahora pasaremos con el siguiente mazo vamos a ver qué tarjeta se trae en esta ocasión el sexto mazo viene equipado con esta combinación de tarjetas que primeramente tenemos a la tarjeta de las flechas seguido del bebé dragón esta tarjeta la estaremos usando vamos a usar también lo que es la tarjeta y la bola de fuego vamos a equiparnos al gigante porque no vamos a llevar al duende forzudo vamos a equiparnos al mini peca también vamos a llevar a esta mosquetera y por último estaremos llevando al ejército de esqueletos así que de esta forma quedaría compuesto pues este mazo así que vamos con el siguiente mazo con el mazo 7 este mazo viene también equipado con estas tarjetas primeramente tenemos a la arquera por acá claro que sí seguido de las tarjetas de las flechas también vamos a llevar esta tarjeta seguido de la bola del fuego esta tarjeta vamos a equiparlo vamos a equipar también al gigante vamos a equiparnos al mini peca claro que sí sabemos que el mini peca en estos casos siempre se utiliza vamos a equiparnos también a la mosquetera seguido de la tarjeta del ejército de esqueletos y por último estaremos pues equipando a los duendes con lanza así que de esta forma queda pues el mazo 7 de este vídeo pero vamos con el mazo 8 para ver qué tarjeta se viene en esta ocasión así que si te está gustando el vídeo suscríbete déjame un like y déjame saber acá en la caja de comentarios así que el mazo 8 viene conformado por las tarjetas de la flecha después le sigue lo que es la tarjeta del bebé dragón también vamos a equipar a la bola de fuego vamos a equiparnos vamos a llevarnos al gigante por acá claro que sí equipamos al gigante seguido de la tarjeta del mini peca sabemos que en esta ocasión en este mazo siempre vamos a estar usando al mini peca también vamos a llevarnos a la mosquetera seguido de la tarjeta del ejército de esqueletos y por último estaremos equipando la tarjeta de la lápida así que estaría conformado así el mazo 8 con estas tarjetas que están viendo en pantalla así quedaría este mazo 8 y vamos por el mazo 9 para ver qué se trae esta combinación de tarjetas vamos a ver qué tarjeta se trae este mazo 9 por acá primeramente llevamos a la arquera seguido de las tarjetas de las flechas seguido de esto vamos a equiparnos también a la tarjeta del dragón bebé vamos a llevarnos al dragón bebé en esta ocasión seguido de la bola de fuego también vamos a llevarnos al gigante vamos a usar a los duendes en esta ocasión vamos a equiparnos a los duendes y el mini peca claro que siempre se va a estar usando en esta ocasión también vamos a equipar a los duendes con lanza y así quedaría pues este mazo así que si te gustó este mazo pues así quedaría conformado este mazo pero vamos con el mazo 10 para ver qué se trae el mazo 10 para el mazo 10 tenemos esta combinación de tarjetas claro que si las flechas seguido de la bola de fuego también vamos a equiparnos al gigante vamos a llevarnos por acá al duende forzudo vamos a usar pues también a los duendes y lo de costumbre al mini peca vamos a llevarnos al mini peca también y en esta ocasión vamos a utilizar al esbirros a los esbirros no los esbirros en esta ocasión vamos a llevar y también vamos a utilizar la tarjeta de la mosquetera y así quedará pues este mazo no el mazo 10 de este video así que así quedó conformado por estas tarjetas el mazo 10 y vamos a ver el último mazo por qué tarjetas viene conformada porque sabemos que este es el top pues de los 11 no de los 11 mejores mazos así que vamos a ver qué tarjetas se viene de esta ocasión primeramente vamos a llevarnos pues al duende con lanza de seguido de los duendes también vamos a llevar al bombardero en esta ocasión vamos a equiparnos a la arquera claro que si también vamos a usar la tarjeta de la bola de fuego porque es muy importante ya que esto te salva vamos a equiparnos también a la mosquetera y sabemos que el mini peca es el que no debe de faltar y por último estaremos equipando la tarjeta del gigante ya que el gigante pues nos ayuda mucho pero así estaría equipado el último mazo de este video para la arena 3 así que déjame saber acá en la caja de comentarios cuál de estos mazos te vas a equipar cuál de estos mazos vas a llevar vas a usar así que espero haberte ayudado espero espero que hayas encontrado el mejor mazo para que así subas de copas no así ganes tus copas y pues subas a la arena 4 que también estaré trayendo este video y si no te apareces porque aún lo estoy grabando así que no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo video ¡Suscríbete al canal!